¿Qué tal Memo? Qué gusto saludarte, pero gracias a ustedes de verdad por permitirnos entrar hasta sus hogares por fin fin de semana, así es que lluvia y tormentas de muchísima felicidad, relajación, descanso, ya lo merecemos después de una semana de arduo trabajo, pero vamos a ver las condiciones del pronóstico del tiempo para que tome nota por el momento. Bueno, pues las condiciones aquí en la Ciudad de México, tenemos la temperatura que oscila en los 21, 20 grados centígrados, el cielo está bastante nublado, así es que no se descarta para nada el potencial de precipitación, aquí esta noche en la Ciudad de México, por si van a salir, pido la paciencia, amigables al volante, carguemos nuestro paraguas, nuestras botas de la lluvia, es muy importante, bueno, vamos a ver nuestra imagen de satélite cuando son las 8 de la noche con 4 minutos, les platico que tenemos una zona de inestabilidad en el Pacífico que se encuentra lejana, pero tiene un 70% a desarrollo ciclónico, que por supuesto la mantendremos en estrecha vigilancia, por el momento no nos estará afectando este fenómeno, si otros con lluvias, tormentas eléctricas, chubascos importantes, potencial de granizadas, que son, bueno, líneas de inestabilidad en el interior de nuestro territorio nacional, además tenemos el paso de la onda tropical número 27, la temporada que se encuentra, bueno, exactamente sobre la península de Yucatán que estará generando las lluvias más importantes para el día de mañana que se concentrarán, vamos a ver ahora mismo en dónde, para que tome nota, sobre todo donde vemos el color verde más intenso que definitivamente se concentran en Oaxaca, Tabasco, además de Chiapas, abarcando también la península de Yucatán, no se descartan por allá las granizadas, tormentas eléctricas, dolbaneras posibles, tornados en la región de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas para el día de mañana, así es que tómenlo en cuenta para este maravilloso fin de semana, veamos todavía el calor a todo lo que da, a pesar de que ya no estamos en la canícula, en la región de Coahuila, Nuevo León, además de Tamaulipas, a lo largo de la Sierra Madre Occidental, estamos viendo las temperaturas superiores a los 35 hasta 40 grados centígrados a la sombra, directo a los rayos del sol todavía muchísimo más calor, así es que es importante que si tienen alguna actividad al aire libre, bueno, beban abundantes líquidos y utilicen su buen bloqueador solar, las gafas, ropa clara, de preferencia de algodón para mitigar el calor y los vientos son las rachas de hasta 50 kilómetros por hora que se van a estar concentrando este fin de semana, este sábado principalmente en Coahuila, además de Chihuahua, Nuevo León y también abarcando la parte de Tamaulipas, las condiciones aquí en la Ciudad de México, bueno, pues no hay grandes cambios, porque sí tenemos muchísimo sol en las mañanas, mediodías, tardes, noches, estamos esperando incremento de la nubosidad y estamos esperando el potencial de lluvia, solamente en un 10%, es bastante bajo el potencial definitivamente, tendremos un maravilloso fin de semana con la mínima temperatura oscilando en los 11, 10 grados centígrados, la máxima superior a los 24, 25, veamos condiciones, bueno, para los próximos días, todo el fin de semana y la próxima semana estamos esperando potencial de precipitación, pero es demasiado mínima esta posibilidad, principalmente en las tardes, noches, los cielos mayormente despejados, mucho sol a cargarnos de energía muy positiva, así es que a tomarlo en cuenta, mínimas 11, 10 grados, máximas 24, 25, pero más detalles, bueno, más adelante, mientras tanto, feliz fin de semana y acompáñenos con mucho más en una hora. ¡Buenos días! ¿Se podrían saltar, por favor? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Denle la bienvenida a nuestro nuevo maestro, señor Alcántara! ¡Tiraste la... 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 Gracias.